¡Bienvenidos a la escuela Epsilon! 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 Sí, pero ¿por qué llegas tarde? Bueno, llegué tarde porque tuve una pesadilla. Tuve una pesadilla. Y cada vez, aquello era horrible. Y cada vez que yo cogía el sueño, tenía la pesadilla de nuevo. Sí, y no podía dormir. Me sentía asqueroso. Y la pesadilla, y no podía, no podía. Tengo miedo de preguntar cuál era la pesadilla. Las pesadillas que saldrán de la boca de Viroldo no representan necesariamente las de Pepe, el salón, la producción o el canal. ¿Qué quieres saber lo que yo soñaba o no? ¿Y qué soñaste? Bueno, pues soñé que estaba en una playa nudista. ¿De veras? Sí, y yo me quité la ropa pelé para abajo. ¿Sí? Parecía un ratón viejo. Sí. ¿Y cómo son los ratones viejos? Topelo y... Sí, ok, sigue. Ah, eso fue un legado también. ¿Y qué va y qué más? No, no, no. Ese fue otro legado. Un legado de Wilson Torres. Ok, sigue. Entonces, eso es no ahí. Entonces, caramba. Yo esperaba que viniera Natalia. Ah, en esa playa nudista. Eso es, eso es Amón. O, o Bulbu. Que viniera. Atrás. No, no, pero mejor no, Bulbu no. ¿Por qué? Porque viene el Ari con ese sable. Que parece un caray. ¿Entiendes? Eso es demasiado horrible. Sí, sí, sí. ¿Me entiendes? No, llévame, Dios mío, no. Mejor no. ¡No! Pero eso no fue la pesadilla. Lo peor no fue eso. ¿Pero cuál fue la pesadilla? ¿Quién estaba en la playa? Tengo miedo de preguntar. ¿Quién estaba en la playa? ¡Tú! ¿Yo? Sí, estabas tú allí. ¿En Nú? Sí, en Nú. Ah, pero eso no es malo. Sí, es malo. ¿Por qué? Porque estaba con Jennifer González. Estaban los dos, estaban los dos en Nú. Aquello, yo pensé en el momento, iba a estar como tres o cuatro años sin comer. No quiero saber más de cuajos, no quiero saber más de guabates, no quiero saber de donas, ni del joto de las donas tampoco. Está bien. Jordó, siéntate. Vamos a empezar la clase. Vamos a empezar la clase, ¿ok? Mira, Pepe. Pepe. Dime, Gabi. Ayer vi una mujer así. Ah, bueno, pero es que eso ya es común, los implantes de los senos. Tú eres bien enfermo, papá. Tú eres un enfermo. Tenías las manos así por la artiritis. Por la artiritis. Ya tú te estabas barriando, ¿verdad? Tú comías hasta cartón mojado, ¿verdad? Está, está, está bien. Dime, Ricky. Para esto, Pepe. Ayer, ayer compí el récord. ¿En qué disciplina deportiva? Ayer estorduré y los bocos salieron volando hasta una pared que había de 10 pies de distancia. Y se pegaron así. Si fuese la justa, se llamaría los bocos a lo largo. Pedrazo, Pepe. Pedrazo, Pepe. Dime, Elvira. ¿Sabes qué? Esto es lo que les voy a contar. Es algo bien sorpresivo, ¿sabes? Sí. ¿Sabes qué? Un gato mató a un asaltante. No, perdóname. Eso es imposible. ¡Ah, sí! Eso es imposible, mira. ¡Ah, sí que lo mató! ¡Ah, sí que lo mató! ¡Ah, sí! Porque mira lo que pasó. Mi vecino estaba en su casa. Y llegó un asaltante y mi vecino sacó el gato del carro de cambiar las gomas. Y sacó, ¡cán, cán, cán, cán! Le dio en la cabeza. Se la vio. Pepe. Pe-pe! Morido en la cabeza. Un salco de sangrange. Estoy tratando de ser parte de ustedes, pero ustedes no aceptan. Oh, mi Dios. ¡Mister Pepe! Pepe. Ni tan gringo, créeme, ni tan gringo. Pe... Pe... Pepe. 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 I can't get my class with this noise You mean I need an operation in my nose Noise Oh yes, well, okay Noise, shh Ruido, no Ruido, no Noise, true Okay Oh, God I have never seen students so stupid as this They're morons Okay, hasta aquí llegamos, mamita You know what? You know what? Ah, we, we speak English Instead, you're a gringos You don't speak Spanish, such a loser I hate Spanish I hate Spanish, Foshy Oh, my God, this is booming No, no, tranquillation Tranquillation No, no, eh Mira, mira, gringuita, si quieres Vámonos para casa para que me dejes una tutoría en inglés Si no te gusta mi casa, te pones la ropa y nos vamos para otra Y hacemos Foshy en otro lado Mira, Gaby, por favor Dime, Viroldo Ay, no Mira, es que yo, yo, yo tengo una asignación aquí Sí Y entonces me gustaría ver Como ella sabe inglés, a ver, hay unas letras que yo no sé pronunciarlas A ver si ella me puede ayudar Sí, sí, dale, escríbela ahí en la pizarra Ah, ok, ok No las tengo, ¿qué? Sí, sí, sí He wants the nation to help him the letters, to help the letters Ok, no problem In English for him All right Ok 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 Dale Dale T-N-S-L-P-P-T-S-O Más suave, más suave Slowly 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 I like it, I like it Ok Slowly I'm just going to do it Yes T-N-S-L-P-P-T-S-O L-L-P-S-O And then Should Adieu I'm going to make it a little bit more Just turn it I do I'm just going to do it Mr. L-L-P-P-P-T-S-O Oh Man All that How was your What was wrong? I used to know that it was to be the meets But de acá hasta que se ve una vista brutal, tiene esos rayos es que, vea, te vea eso es feo, chico yo sé que es feo, pero con el tiempo ya le coge cariño no, my God siéntate, como vamos come on como ustedes como ustedes se han portado tan mal hoy como ustedes se han portado tan mal hoy la parte que me gusta, espérate como se han portado tan mal hoy van a tener horario extendido eres una rata eres una rata y adivinen quién les va a dar el horario extendido la abuela Yaya la abuela Yaya ya yo sé ya yo sé quién es esa ya yo sé esa es la primerísima está en el libreto está en el libreto por si te pregunto la primerísima doña Yaya ¿verdad que sí? hola hola mi nietecito profesor profesor tengo un día para esto Pepe si quieres si quieres vete tú vete descalza y deja a la abuela Yaya que de la clase estoy bien bruto nene tú como que no mejoras tú no ves que la abuela Yaya es soy la misma persona la misma levete la mano son dos personas diferentes si se ve claro ¿cómo está? ¿cómo está? ¿cómo está? ¿cómo está? ¿cómo está? ¿qué es lo mucho? son dos personas diferentes cuando abuelita Yaya habla para tu Pepe no habla ella habla y él no habla eso es es un celebre mi papá mírale la boca a Pepe cuando habla sí se vea en la boca habla la ¡hola mi nietecito! ¿cómo están ustedes? ¡Bien! ¡Bien! Vieron vieron ¿qué está? ¿qué está? ¿qué está? vio que esto es un cavo perdido oye me han hecho mucha falta y con mí también disión Dios te me bendiga un beso no no nada ya que estás bien patético ok permiso permiso dime permiso y me echó a la bajita, papá, me echó a la bajita, lo que tengo. Espera. Vamos a hacer una cosa. Vamos, vamos a hacer una cosa. Dime. A usted, me parece americaniano, me gusta americaniano. Dime. ¿A usted le gusta el teatro? Sí. ¿Me pica conmigo? ¿Me gusta? ¿Me gusta el teatro? ¿Me gusta el teatro? Pues yo le voy a hacer, le voy a hacer una apuesta. A usted. Dime. Dime. Ok. Que se está acabando el tiempo. Gabi le va a hacer una pregunta a usted. Sí. Él va a decir una obra. Sí. Si usted adivina la obra, nosotros nos quedamos aquí en el horario. Ok, dale. Pero si usted falla, nos vamos. Se va, ok. Vamos, claro. Dale. Dale, Gabi. Dale, Gabi, por favor. Ay, ayúdenos. Ayúdenos, ayúdenos. Ok. Sube el telón. Se levanta el telón. Aparece un cura. Baja, baja, baja el telón. Sube el telón. Aparece en mi locura y viene una bola inmensa de fuego y le cae encima. Baja el telón. Sube el telón. Aparece en mi... No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. Aparece en mi locura. Ayúdenos. ¡Achicholero! ¡Ay, ay, ay! ¡Bájalo! ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¡Curaza! ¡Bájalo!